Han sido momentos difíciles los que tienen que afrontar conductores de transporte intermunicipal ante el cese de actividades. Hoy volvieron a sus vehículos solicitando ser escuchados. La lluvia se hizo presente, pero el deseo de hacerse sentir superó cualquier obstáculo. Salimos a las manifestaciones para pedir que nos dejen laborar, porque habemos el gremio de conductores, auxiliares, despachadores, mecánicos, todos estamos ya sin mercado en nuestras alacenas, en nuestras casas, nuestros hijos ya no tienen que comer y lo único que salimos es a pedir que nos reactiven el trabajo. A pesar de su esfuerzo, no todos apoyaron esta manifestación. A raíz de esta marcha ya vemos amenazas por parte de empresarios, represarias contra las personas, propietarios y lo único que estamos buscando es que se retomen las labores de todas las personas que correspondemos a este gremio. El secretario de Tránsito comenta los tiempos pensados para que el transporte retorne a las actividades. Lo previsto es que sea la segunda semana de junio, precisamente parte del ejercicio que se está haciendo tripartita entre la administración y el operador del terminal, es que se brinden todas las condiciones de seguridad tanto para empresas como para usuarios, como para las mismas instalaciones físicas del terminal. Bajo los estrictos protocolos de seguridad, se espera que este sector reanude sus funciones lo más pronto posible.